La Asociación de Personas con Discapacidad de Lanzarote es una entidad privada sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública. Nuestro trabajo se centra en ofrecer apoyos personales y terapéuticos a las personas con discapacidad o riesgo de padecerla y sus familias. Queremos transmitir que Adislan, ante todo, protegerá la labor social que realiza con las personas con discapacidad y sus familias, y que está en total desacuerdo con que se use dicha labor con otros fines, que no sean exclusivamente los propios para favorecer la promoción de derechos y la mejora de la calidad de vida. Por ello, queremos hacerles llegar a todos nuestros socios, familias y ciudadanos de Lanzarote en general, que adislan plan que realiza una gestión clara, eficaz y responsable con la financiación pública y privada que recibe. Esta gestión está avalada por una trayectoria de más de cuarenta años de trabajo, sin que, hasta la fecha, haya sido objeto de ningún procedimiento de reintegro ni se haya reclamado cantidad en vía ejecutiva. La entidad, siguiendo la normativa de la ley de asociaciones, la ley general de subvenciones y todos los reales decretos y ordenanzas derivados de esta, ha estado y está al corriente en todas sus obligaciones administrativas, tanto en las instituciones públicas, locales y autonómicas, como con las entidades privadas con las que trabajamos. La justificación del dinero público que la entidad recibe se ha gestionado y justificado siempre con responsabilidad, presentando la documentación en tiempo y forma tal y como se recoge en la resolución de concesión correspondiente. Adislan, como todos los años, presenta en los tres primeros meses del año el expediente correspondiente a las subvenciones recibidas. Una vez recepcionada la documentación por parte de la institución pública, le corresponde a esta, como todos los años, hacer los requerimientos oportunos en los plazos establecidos. Según la ley general de subvenciones y sus ordenanzas correspondientes, una vez recibidos los requerimientos, Adislan siempre contesta en tiempo y forma. Aprovechamos para recordar que solo el trabajo conjunto y las actitudes de colaboración contribuirán y fortalecerán la cohesión social tan necesaria y fundamental en estos momentos que vivimos. La asociación mantiene sus puertas abiertas y anima a su visita a todos los ciudadanos interesados en conocer desde la cercanía la labor que desarrollamos día a día. Muchísimas gracias. La entidad no corre peligro en ningún momento de un cierre eminente, ni de un cierre a largo y a corto y medio plazo. El largo plazo no lo tenemos controlado, pero la financiación siempre la hemos recibido. Es verdad que es una tónica general, no solo de la administración pública insular, sino también del gobierno de Canarias, recibir las subvenciones siempre con retraso, pero como pasa en cualquier empresa, las subvenciones en general siempre llegan más tarde de cuando se ejecuta el gasto. Pero la entidad lo que entiende es que a lo mejor los trabajadores, como se les ha tenido que informar de que es verdad que una paga extra, la de verano concretamente, se les ha tenido que retrasar por no tener la suficiente liquidez para afrontar ese pago y poder cubrir otros pagos que son igual de importantes para que la entidad siga funcionando y seguir dando el servicio con la misma calidad, han visto que ha llegado el mes de octubre y no se le iba a abonar. Entonces se han puesto, pues puede ser nerviosos y han pensado que tampoco iba a estar asegurada la nómina. No ha sido así, la nómina se ha vuelto a pagar en plazo y es verdad que la extra quedará pendiente hasta que la entidad tenga suficiente liquidez para afrontar ese pago y resto de pagos, que vuelvo a decir, son igual de importantes para que la entidad siga funcionando. Tenemos la misma dinámica que cualquier otra empresa que está viviendo hoy la realidad por el tema económico que estamos viviendo, porque somos una institución sin ánimo de lucro, pero somos una empresa. Las subvenciones no tienen una fecha, el cabildo no tiene ninguna normativa o por lo menos la desconozco y la he estudiado bastante, no tienen ninguna normativa para ellos mirar una justificación y que tengan un plazo para ingresar el dinero. Entonces cuando el expediente ellos consideran que está totalmente revisado y dado el visto bueno por la intervención es cuando hacen el pago. El gobierno de Canarias, aunque no tiene un plazo específico para ingresarnos y también se dilatan, sí es verdad que una vez presentada la documentación en plazo, ellos por un real decreto o una legislación interna que tienen, se ponen de plazo dos meses para mirar los expedientes y si esos expedientes no están mirados, por su parte, no paralizan el que se haga el pago de la siguiente subvención. Retrasos imputables a la administración hacen que no sean imputables al beneficiario. ¿Y cuáles son las cantidades que hacen que les están hablando? Del cabildo, mediante lo que es subvención recibimos en torno a un millón de euros, a través de otra modalidad de contrato, que en este caso es un concierto en torno a 400 y pico mil euros, no llegan a los 500 mil. Y la financiación del gobierno de Canarias es puntual, son subvenciones específicas para complementar la financiación que recibimos del cabildo, porque es el cabildo el que gestiona realmente los centros, es el que está obligado a darnos la financiación estable. Del gobierno de Canarias recibimos en torno a unos 200 mil euros. ¿Cuál es el presupuesto total de cada año? De la entidad, dos millones, el de este año, dos mil doce, dos millones cuatrocientos y pico mil, no me sé la cifra redonda, pero... ¿Completa con la contación? La complementa con entidades privadas, obra social, entidades privadas mercantiles que hacen donaciones de manera altruista, una cuota de socios que pagan las familias y un complemento que las familias, que es muy importante, aportan para que la actividad se desarrolle, porque con la financiación pública no se puede dar un servicio de calidad. Las declaraciones que han salido en los medios, en cierta manera de ahí convocar esta rueda de prensa, porque se ha puesto en entredicho nuestras obligaciones contables, que son palabras a lo mejor sacadas de contexto, pero la entidad en sí tiene toda su documentación en regla, que es lo que queremos transmitir a la ciudadanía y a la familia en general, y a las administraciones públicas y entidades privadas que nos financian. Siempre las ha tenido en regla hasta la fecha de hoy y así seguimos, y seguimos trabajando con el Cabildo y con el Gobierno de Canarias en la misma línea que hasta ahora. Es verdad que con la Ley General de Subvenciones todo hay que aclararlo más y que quede todo mucho más especificado, pero en ello estamos y así trabajamos la entidad. A veces viene en el mismo ejercicio y muchas veces viene a principios del año siguiente, del año 2012. ¿El Cabildo del dinero del 2011 ya se ha cobrado todo? Del año 2012. ¿De 2012? 2012. 2012, ya está todo cobrado. 2012 hay una parte que ya está ingresada, efectiva, y queda otra pendiente porque intervención del visto bueno a la justificación que está presentada. que ya está terminada, que tengamos constancia. La entidad no nos han vuelto a requerir nada. ¿Es decir que esa parte la van a cobrar? Sí, sí. Es que el dinero está seguro. La financiación pública que está presupuestada para lo que es la entidad está segura, no ha peligrado. Se ha retrasado en lo que es el ingreso, en que sea efectiva en la entidad, pero que es la generalidad de todos los años. En torno a unos 200 usuarios que vienen puntualmente, pero atendemos a otras 200 personas más por el servicio de empleo que tenemos, de adultos, y de manera puntual personas con discapacidad que vienen a hacernos consultas, aunque no son socios, se les atiende de manera puntual en una información. Ahora mismo la situación en el mundo de la discapacidad se está viendo bastante afectada, sobre todo por todos los recortes que vienen por parte de subvenciones y demás. Sí es verdad que en los últimos años hemos mejorado muchísimo gracias a una legislación y a un reconocimiento de derechos de las personas que ha posibilitado la prestación de apoyo tanto a niños, adultos, ancianos con discapacidad. En los últimos años, con la crisis que hay, con lo que nos engloba a todos, pues se ha visto bastante afectado con recortes en el sistema. El presupuesto nuestro, respondo yo si quiere, el presupuesto nuestro se ha visto sobre todo afectado a nivel privado, de momento. Sí es verdad que la financiación pública se está viendo afectada desde el año pasado a este, pero muy gradualmente y muy poco a poco. Pero sí que la financiación privada es la que más se ha visto afectada, porque ha caído la obra social, han caído proyectos puntuales de fundaciones, etc. Por suerte Adislan, en los últimos tiempos ha generado una línea de trabajo bastante profesional, bastante centrada en las personas y los mismos profesionales son los que generan otros tipos de programas, otros tipos de apoyos para que la persona en sí no se vea afectada. Pero sí hay que decir que eso parte todo de la visión que tengamos de trabajo con las personas con discapacidad. Sin duda, las personas con discapacidad requieren de manos. Requieren de manos a nivel terapéutico, cuando son adultos requieren de manos para estar incluidos en la sociedad, para poder tener autonomía, etc. Todo eso hay que pagarlo. Y si no podemos pagar profesionales, no podemos pagar esa prestación de apoyo. Estamos mirando también de qué manera, con los propios recursos de la comunidad, pues podemos ser frentes a todo esto que se nos viene encima y que al final pagan las personas más vulnerables, que son las personas con discapacidad. Nosotros ahora mismo tenemos varios proyectos que tuvimos que poner fin en julio de este mismo año. Un proyecto que es muy importante y que hemos al final podido levantar, pero con carencia, es piscina terapéutica para niños. Otro proyecto que se ha quedado también en el camino ha sido un servicio de apoyo a familia y el servicio de ocio, que también, bueno, ahora mismo tenemos programas puntuales, pero que realmente no están funcionando como venían funcionando hasta ahora, como un servicio con los recursos que tienen que tener. Nosotros mismos teníamos esos servicios puestos en marcha, al caerse la financiación privada en este caso y proyectos puntuales que presentamos, pues se nos ha caído, bueno, han tenido que quedarse en el camino. El más delicado quizás, no por importancia, porque cada cosa tiene su importancia, pero sí el que más afecta y el que más ha sufrido la entidad y también las familias en sí ha sido el proyecto de piscina terapéutica. El servicio de piscina terapéutica se ha puesto nuevamente en marcha, pero haciendo unas modificaciones concretas. En este caso, para intentar prestar esos apoyos a los niños en lo que es la piscina, se ha puesto lo que es el servicio en horario de mañana y además las familias han tenido que soportar una cuota más elevada para hacer frente al pago de los profesionales. La piscina terapéutica siempre ha estado como infraestructura. Lo que se paró de forma temporal hasta buscarle una solución que fuera más viable en todo lo que es el servicio y la gestión económica, lo que se hizo fue parar el servicio, hacer ese estudio y ahora de cara a 1 de octubre se va a puesto nuevamente en marcha. Lo que con unos condicionantes sobre todo que afectan a lo que es la familia. Esos condicionantes, como bien decía antes, es que el servicio en vez de tener un horario de tarde, tiene un horario de mañana que hace que sea más complicado conciliar la vida familiar y las familias soportan una cuota más elevada. La cuota actualmente es de 75 euros por dos sesiones semanales con un fisioterapeuta, con una ratio 1-1. Lo que sí hay que tener en cuenta es que este servicio, que para las familias y los niños es imprescindible, sobre todo porque hay muchos niños que tienen una afectación motórica o a nivel neurosensorial, lo necesitan porque les ofrece calidad de vida. Entonces, Adislan, teniendo en cuenta la falta de recursos para hacer frente a este servicio, porque, vamos a ver, dependía únicamente de lo que es la financiación privada. No tenemos financiación pública para cubrir lo que es la piscina terapéutica. Entonces, para Adislan ha sido un sobreesfuerzo ponerla en marcha nuevamente y de igual manera para las familias que están soportando, como ya decía, una cuota más elevada. La piscina en horario de mañana ya estaba funcionando para los adultos y eso implica que haya un menor consumo para Adislan el reubicar todas las terapias en horario de mañana. Lo que hay que tener en cuenta en este caso es que Adislan, teniendo en cuenta la realidad y la necesidad de estos niños y familias, ha impulsado nuevamente el servicio y también tenemos el compromiso de, desde que Adislan pueda contar con un programa en las instalaciones que nos genere menos gastos, poder volver a poner el servicio en horario de tarde, como para conciliar la vida familiar y también intentar reducir la cuota. Hay que tener en cuenta que estamos en unos tiempos muy delicados, donde las familias están soportando cuotas constantemente a todos los niveles, a nivel de educación, a nivel sanitario, etc. Y la entidad es consciente de eso y, si bien ahora es un momento delicado para nosotros, donde necesitamos de ese apoyo familiar para seguir haciendo frente a todas las terapias, siempre tenemos en cuenta que, desde que sea posible para la entidad, vamos a intentar buscar y dar opciones más cómodas para la realidad familiar. Quiero, por favor, que nuestra isla de Lanzarote no olvide que Adislan sí que es una empresa, pero es una empresa muy especial. Trabajamos con personas discapacitadas, no es una empresa corriente y eso es lo que yo quiero que Lanzarote recuerde, que es una cosa muy delicada y las personas nuestras con una discapacidad y las familias necesitan un respeto. Es lo único que yo quiero decir. Gracias.